Salsa con Causa También pueden leer mis artículos sobre historia de la música occidental que he publicado en 15 partes y también historia de la música cubana que estoy publicando ya en 3 partes siempre por la agencia periodística madrileña Neupic. Y prometo seguir escribiendo y desarrollando más temas y tópicos sobre música ya que hace décadas que vengo leyendo, investigando y estableciendo posiciones basadas en serias investigaciones y no en especulaciones o chismes de ocioso o necio o sobón o maledicente salserito. Ahora escucharemos como de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal otra producción peruana y recontra peruana. Va para ustedes el tema o número musical titulado Angustia. Canta Willy Cadenas de la autoría de Pablo Mesías y ejecuta Tito Chicoma y su orquesta para un LP en 33 RPM con el sello TNS. Tito Chicoma la primera trompeta del Perú y su orquesta junto a uno de los más importantes soneros peruanos Willy Cadenas quienes pasaron el conocido balcriollo Angustia a ritmo de salsa y salió oiga usted una bella pieza de antología con los arreglos de mi paisano Tito Chicoma que en paz descanse. Escucha salserito de hoy la calidad salsera de los músicos peruanos nada tenemos que envidiar a nadie oído y no te confundas estás en salsa con Cauce Loli poder oído salsero. Cuando tú no estás quisiera llorar yo no puedo vivir vivir sin verte tener que sufrir con tanto esperar y lloro mi mal mi mala suerte ya no puedo más con tanto esperar Mejor que vengar 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 la muerte Ven quítame esta pelea que en mi pecho se anida fue su propio condena que acababa con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar y lloro mi mal mi mala suerte ya no puedo más con tanto esperar Mejor que vengar mejor que vengar mejor que vengar mejor que vengar la muerte Yo ya no puedo vivir sin nada con mi mala suerte ya yo no puedo vivir con esta suerte Tener, tener que sufrir oye con tanto esperar, esperar ya yo no puedo vivir con esta suerte Barimbame, 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 barimbame corazón que yo no me muero por ti Ya yo no puedo vivir con esta suerte ождí que yo no puedo vivir sin ti que la angustia me mata soy el mismo a la suerte con sabor Ya yo no puedo vivir con esta suerte Oye que yo no puedo vivir con esta suerte mamá Ya yo no puedo vivir con esta suerte Ven y ven y ven y ven y ven y quítame esta pena que mi pecho se anida Ya yo no puedo vivir con esta suerte Ya no puedo más, no puedo más, no puedo más, mamá, no puedo más esperar Ya yo no puedo vivir con esta suerte Ahora escucharemos un conocido tema Nos referimos al número musical titulado El Cumbanchero De la autoría de Rafael Hernández Marín Y ejecuta musicalmente El gran maestro de maestros A Pérez Prado Para su álbum Pérez Prado sucesi en el mundo Realmente este arreglo Del viejo y conocido tema El Cumbanchero es muy bello Escuché muchas versiones Del Cumbanchero pero me quedo con estos Arreglos del gigante pianista Cubano y rey del mambo Pérez Prado Quien aplica aquí mucha sensibilidad Elegancia y delicadeza A este tema Que viene de las veredas Polvorientas y aitas De cantores y tumbadores y bailadores A los salones elegantes Y refinados A través de este relevante arreglo Del gran maestro Damaso Pérez Prado Pérez Prado De Cuba Oído y no te confundas Estás en salta con cauce El Olimpo Del oído salcero Y la celda oscura De la oreja chusca y altanera La oreja chusca y altanera Estás en salta con cauce El Olimpo Un mechero, un mechero 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 Un mechero Un mechero Un mechero Un mechero Un mechero, un mechero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escucharemos ahora el tema titulado A la Hora de Bailar de la autoría de Noel Machado y canta Noel Machado. Ejecuta musicalmente Leo Pacheco Jr. y su orquesta con arreglos de Wilmer Herrera para su álbum Evolucionando. Las nuevas generaciones salseras venezolanas vienen mostrando su escuela. A la hora de las vueltas preciso muestra tu arte. Ten un movimiento muy sublime. Con Caché. Con Caché. Si no sueltas el melado, bailar no vale la pena. Si no sueltas el melado, bailar no vale la pena. Tengo un movimiento muy sublime. Con Caché. Bien afincado, así que ten cuidado a la hora de bailar. Así que ten cuidado a la hora de bailar. A la hora de bailar. Marca el paso. Sácala tú a bailar. Que ella no baila sola. Hazme caso. A la hora de bailar. Marca el paso. Soy un bailador con clave. Por eso tengo la llave metida en el zapato. A la hora de bailar. Marca el paso. Marca el paso encarnación. Que se te rompe el vestido. Te lo digo. A la hora de bailar. Marca el paso. Si te caes al piso, levántame. Y da cara a tu vida. A la hora de bailar. Marca el paso. Se baila el son. Así que los tiempos de abuelito. Amprentado en un ladrillito. A la hora de bailar. Marca el paso. Al paso camina el paso. Bailando. Sueltando los tumelaos. Y gozando. Y gozando. Corleo Pacheco Junior. Ayer. Música. 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 Apriétala. Música. 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 Apriétala. Música. 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 Ahora viene un tremendo bolero son, se trata del número musical titulado Cruel Desilusión, canta Teo Hernández y Leo Pacheco, ejecuta la crítica de Oscar de León para su álbum Éxito de Oscar de León con la crítica del año 1993, este buen tema ya lo había grabado la sonora matancera y es reeditado por la crítica de Oscar de León en las voces de los experimentados soneros mayores venezolanos Teo Hernández y Leo Pacheco y fue un éxito absoluto, en Perú fue muy bailado y muy apreciado este tema, lo recuerdo perfectamente, los LP de Oscar de León los encontrabas en cualquier casa de barrios criollos en Lima Al recordar tu promesa se me parte el corazón Siento allá muy dentro de mí, la fría y dura soledad Dejaste mi alma troncheada por la cruel desilusión Y ahora mi único anhelo es que vuelvas muy pronto a no saber de ti Al recordar tu promesa se me parte el corazón de mi Se me parte el corazón, siento allá muy dentro de mí, la fría y dura soledad Siento allá muy dentro de mí, la fría y dura soledad ¡Gracias! 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 Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también Tú te fuiste de mi lado y me dejaste y yo a ti no voy a buscarte más Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Ahora escucharemos un formidable e inmortal bolero Ejecutado por otro formidable e inmortal de la música cubana Se trata del número musical titulado Juntemos nuestras vidas De la autoría de Raúl Díaz Canta Miguelito Cuní El gigante de gigantes Y ejecuta musicalmente Arsenio Rodríguez El ciego maravilloso El verdadero papá de la salsa Para su álbum Arsenio Rodríguez Chano Pozo Estrellas Juveniles Cuban Classic Vol. 13 Miguelito Cuní y Arsenio Rodríguez Son gigantes de gigantes de Cuba y del universo musical La formidable voz Bella, plena De timbre eléctrico y de color nítido Y de intención penetrante y amable De Miguelito Cuní Lo hace un cantante de los cantantes Pero de los verdaderos Y de los legítimos Su pronunciación y dicción del idioma español Es perfecto Y señorial Un gigante, un obelisco Un titán del canto, zoneo y del bolero Aún insuperado Pese a los días nacionales de la salsa Que ya van como tres decenas Y hasta ahora no sale un Miguelito Cuní Ni menos Un Ben y Moré Y ni qué hablar De Arsenio Rodríguez Es una eterna pirámide musical Respetable y respetada De Cuba y del mundo Y para el mundo Amén Ven, damos nuestras vidas Ven, hagamos nuestra historia Tú serás mi consentida Te daré el cielo y la gloria Solo te pido que tú seas Un poquito comprensiva Que te adalte a mis ideas Y no seas caprichosa Para ser siempre feliz Verás que de la envidia que nos tengan Dirán mentira Solo mentira Y quiero que tú pienses solamente En nuestra felicidad Solo te pido que tú seas Un poquito comprensiva Que me adalte a mis ideas Y no seas caprichosa Para ser siempre feliz ¡Gracias! 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 Verás que de la envidia que nos tengan Irán mentira Solo mentira Y quiero que tú pienses Solamente En nuestra felicidad Solo te pido que tú seas Un poquito comprensiva Que te adalte a mis ideas Y no seas caprichosa Para ser siempre feliz Ahora escucharemos Una excelente versión Del conocido número musical Titulado Todo el mundo escucha De la autoría del general de generales Bienvenido Granda De Cuba Canta Tabaco De Venezuela Y ejecuta Tabaco y sus metales Para su álbum Ni poco Ni demasiado Del año 1979 Todo el mundo escucha Fue grabado por el glorioso Bienvenido Granda Los bigotes Que cantan Pero también fue grabado Por Luis Tejidor Con la sonora ponceña Pero esta versión venezolana Es la mía Oiga usted Esta versión veneca Es la verídica Es inmensamente superior A la versión boricua Los arreglos Son de primera Y con mucho criterio Porque combina Tumbao Swing Y sobre todo Golpes precisos Y sandungueros Y sandungueros Que la hacen Una preciosa versión Muy respetable Y superior Que deja tirando Cintura Y descolocada A la versión boricua Y la voz de tabaco Es firme Nítida Y con garra Y maña sonera Me quedo con esta versión Que es para el bailador Que sabe Y que tiene Maña Y cucaña Oye Cuando yo canto Una rumba Todo el mundo Escuchía Cuando yo canto Una rumba Todo el mundo Escuchía Porque tiene Ritmo Y melodía Y el que la siente Se pone a bailar Y el que la siente Se pone a bailar Con mérito Y distinción Juan sonero Duende Y sabio Brotan frases De mis labios Que alegran el corazón Es rumba Oye Esta rumba Brava Como aprieta Hay esta rumba Si esta brava Hay esta rumba Que me gira Como aprieta Esta rumba Brava Como aprieta Que vengan todos los rumberos Soneritos Sonerazos Que mi rumba Si esta por la maceta Si esta por la maceta Esta rumba Brava Como aprieta Como sonero Que hoy yo te lo digo Hay acá abajo Si se le respeta Esta rumba Brava Como aprieta Toma Ay Patícate Esta rumba Brava Como aprieta Hay recuerdos De la Habana Vieja La matanicera Todavía Prieta Esta rumba Brava Como aprieta Yo invito A todos los soneros De mi pueblo Para que vean Que mi orqueta Se aprieta Esta rumba Brava Como aprieta Te hice una pregunta Si te gusta mi rumba Por favor Ay Dame una respuesta Esta rumba Brava Como aprieta Bande Szalak Esta rumba brava, como aprieta Yo no soy, yo no soy un cantaje más Ay, yo soy un solero de buena etiqueta Ahora escucharás un tema superior en arreglos, ejecución y maestría musical Con el buen número musical titulado Rin, ri, lea Canta el histórico y legendario Alfredo Valdés Padre Ejecuta Alfredito Valdés Junior Para una placa con el sello SAR Récord del año 1981 Alfredo Valdés Junior interpreta al septeto nacional en senda placa del año 1981 Que es oro puro Para los coleccionistas de verdad Canta Alfredo Valdés Padre, como se ha dicho En una edición extraordinaria y de lujo con su hijo el pianista Alfredito Valdés Junior Es decir, la casta y casa noble musical de los Valdés En una sola placa de altos quilates Y con la participación de los siguientes maestros músicos Al piano, Alfredito Valdés Junior En la trompeta, el inmenso, el maestro, el genio Alfredo Chocolate Armenteros En mancuerna con Leonel Sánchez Al bajo, Marino Solano Al bongo, Juan Méndez en la conga Tommy López al tres, Charlie Rodríguez Al güiro y claves, Aníbal Llober Lo siento, lo siento mucho por todos los sobones Porque Cuba demuestra que siempre fue original Que ha sido y que es Alfredito Valdés Junior trae a su padre El que impuso este tema en los tiempos del mismo Teto Nacional Y el producto aquí es precioso Porque recoge la calle cubana Con sus rumbas netas en ejecución del más alto nivel Con esa trompeta maravillosa del genial Chocolate Armenteros Música buena es música buena Y punto Sin necesidad de ser sobón perpetuo de nadie Ni de nada Quinto que me llama Quinto que me llama Quinto que me llama Agüerí con él Agüerí con él Nera está diciendo Quinto está llamando Quinto está contando Mira como dice Mira como habla Mira como cuesta Cuento de otros días Cuento de otros días Llamba y llama dile Llamba y llama Llamba y llama Agüerí con él Que me tome Que me tome Que cao Mira tú Que tú Toco Toco Pranga Que branga Cuero Llamba y llama Agüerí con él Agüerí con él Agüerí con él Mira como dice Llamba y llama Mira como habla Llamba y llama Mira como cuesta Llamba y llama Alarile de lula Llamba y llama Alarile de lula Llamba y llama Nera está diciendo Llamba y llama Nera está hablando Llamba y llama Yo me voy para la monte Llamba yo me voy para la campo Llamba yo me voy a la cota caña Llamba Sí que me estoy diciendo Llamba En un bajo a con un enan Y yo le lo hago cuando Acabó a que no canta Porque con cambia Nunca hay cagasta Magi me la loma No comen yema Ni zarabande Antes de la vida Porque existencia Al mundo se acaba Caminando 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 Como dice, como habla, como cuenta, como dice San Maracuzo, a Cumberes Oye nera, yo te habla, yo te dice, yo te cuenta San Maracuzo, a Cumberes A Cumberes, a Cumberes, a Cumberes San Maracuzo, 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 a Cumberes Música 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 Acusó, 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 acusó Acusó, acusó, acusó Acusó, acusó, acusó Acusó, acusó Acusó, acusó, acusó 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 Escucharemos ahora la nueva hornada salsera venezolana con el número musical titulado Salsa, Son y Guahuancó de la autoría de William Ibarra y ejecuta la orquesta Adrenalina Latina del año 2014 Esta orquesta Adrenalina Latina es muy buena ha logrado sintetizar las virtudes de la vieja escuela salsera venezolana con buenos trombones, con cintura y calle y harto tumbao y swing y golpe por añadidura Salsa, Son y Guahuancó es lo que pide mi gente Salsa, Son y Guahuancó es lo que pide mi gente Salsa, Son y Guahuancó para alegrar el ambiente yo traigo mis instrumentos con gato y balibongo que no puede faltar, mira, pues ellos llevan la clave Changuín y Coromillare con piano, salso y trombón y la armonía del bajo, aquí se aprende el rumbón Salsa, Son y Guahuancó Salsa, Son y Guahuancó Salsa, Son y Guahuancó Con Adrenalina Latina te digo Salsa, Son y Guahuancó Villa de Arriba Chalona de la palabra salsa fue el creador Que llegó la salsa, el son y el Guahuancó Yo te traigo salsa, Venezuela, a ti te quedes gozar Salsa, Son y Guahuancó Con un vapor que mira yo voy de enfrente Salsa, Son y Guahuancó Panando mi sabor caliente En el para mi gente Salsa, Son y Guahuancó Estoy en los siete meses con mi sonido irreverente Adrenalinízate Es mi salsa, que le gusta un pez, rumberos del mundo Yo te traigo Con tu humildad Y Guahuancó Mi sentimiento profundo Es mi salsa Que canto y me encanta Es mi son Y va con clave Yo te traigo Con el solero te digo Y Guahuancó No me pidas que me calles Es mi salsa Lo aprendí en la calle Es mi son Oye que el son callejero Yo te traigo Te voy a un pueblo sincero Y Guahuancó Salsero de corazón Es mi salsa Mi rica salsa Es mi son Oye que rico el son Yo te traigo Y Guahuancó 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 Oye Rubero Y con Arenalina Que querés Latina Ahora escucharemos el paradigmático tema o número musical titulado Rico Guahuancó, canta, bienvenido, granda, el inmenso, el obelisco, el gigante Los bigotes que cantan la leyenda, el mito, el modelo Y ejecuta musicalmente la decana de América, la sonora matancera Este tema lo escuchó mi generación mientras mamábamos la teta Y nuestras abuelas y nuestras madres nos hacían danzar delicadamente Cuando aún no teníamos dientes, mas sí pañales y biberón Y ese ritmo swing y sandunga de la decana de América Se nos quedó grabado y nos educó el oído Para nosotros siempre será la sonora matancera la excelencia suprema En música cubana en cada línea Oiga usted, sea la línea coral, sea la línea de metales, la de piano y bajo o la de percusiones Ahí está el paradigma universal de la música cubana y de lo que hoy se llama salsa Y con la voz de bienvenido granda, oiga usted, la cosa ya es epifanía musical Así de simple y de sencillo Me disculpan, me disculpan mis amigos boricuas Pero hasta hoy no he podido escuchar a ninguna, ninguna agrupación musical boricua Que siquiera se acerque a la perfección musical de la sonora matancera Oído y nada más que oído, lo demás es capricho y pataleta Baila mi guaguanco, con su ritmo sin igual Báilalo mi negrita, que yo también lo voy a bailar Quiero gozar contigo, que rico guaguanco Para que tú lo goces, como lo gozo yo Para que tú lo vivas, como lo vivo yo Que yo también quiero bailarlo Báilame guaguanco Guaguanco, coro millares Báilame guaguanco Ay, pero cántalo y báilalo suave Báilame guaguanco Que guaguanco, guaguanco, guaguanco Báilame guaguanco Báilame guaguanco Báilame guaguanco Báilame guaguanco Báilame guaguanco Báilame guaguanco ¡Gracias! 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 Escucho la tripa, Pedro Emilio, Pedro Emilio me llama así. Oye, mi de Salomán, ¿qué tal para ti? 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 Oye, cuando escucho la viola, cuando escucho la viola, Pedro Vincente, Pedro Vincente me llama así. Oye, mi de Salomán, ¿qué tal para ti? 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 Cuando escucho la trompeta, cuando escucho la trompeta, Vicente Gómez, Vicente Gómez, me llama así. Oye, mi de Salomán, ¿qué tal para ti? 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 Oye, mi de Salomán, ¿qué tal para ti?